Tutti frutti Ay, Dios Eh, ¿nombres? León Eh, ¿lucas? ¿Famosos? León, Giacob Lali, Espósito Eh, ¿comida? León ¿La concha de tu madre? ¿Cómo que león? Un leoncito ahí en la parrillita, en medio de la selva ¿Pero los leones no están en la selva? En la sabana, no sé Lasaña Eh, ¿colores? León ¿Cuál es el color león? Un amarillito tirando marroncito ¿Y ponés eso? No, porque ese amarillito empieza con A Y la regla del juego dicen que tiene que empezar con L Y no podés poner eso, Gasti ¿Vos lo pusiste? Está mal si pusiste eso, eh Lila Mundi León ¿Qué? Me está Latvia ¿De qué te reís? No, nada ¿Películas? León, el rey ¡El rey, león! Déjamela, pasa Nada 35 puntos, entonces ¿Cómo? ¿35? ¿Cómo? Y te acabo de hacer una seguidilla de león Una jauría, se podría decir ¡Esas son perros! Bueno, lo que quiero decir es que hice una escalera de león Y las reglas dicen eso, que yo me puedo poner más puntos ¿Animal? No, 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 león León, león africano ¡No, no, no! León blanco ¡Colégula!